Cuando te perdí no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Cuando te perdí no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho una herida cruel Al verte rendida por otra ilusión de celos y angustia mataste mi amor Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho una herida cruel Al verte rendida por otra ilusión de celos y angustia mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no pueden llorar por una mujer que ha pagado mal